Eh, chavales, ¿cómo vais? Nosotros hemos salido hoy a inspeccionar una zona, que podéis ver, de cultivos abandonados, en la que hay muchas balsas, y en la que os voy a enseñar, hemos encontrado el primer premio. Una bastardita. Mirad cómo no puede salir de este efecto. Chicos, ¡pero que la tengo! ¡Pero que la tengo! ¡Pero que la tengo! Mirad qué sonido. Sonido de bastarda enfadada. Venga. Tira para allá. Venga. Espara. No te enfades, va. Venga. Y se marchó. A ver qué nos dice. Qué agradecimiento. Muchas gracias por rescatarme. Cazaserpientes. Los demás, suscribiros al canal. Ostras, es una máquina del marketing esta bastarda. Seguimos revisando aljibes, arquetas y sifones, y en el que veis a mis espaldas, os ha parecido ver una culebrita. Vamos a ver de qué se trata, parece una herradura. Con la poca luz que hay, yo no me mojo. Vamos a verlo. Efectivamente. ¡Vamos! Una herradurita preciosa. Está bastante sana, aunque fresquita. Y vamos a liberar. Una más. Eh, las gracias, hombre. No te pongas así, che. Venga. Y aquí están desde maravilla, amiga. Vale, va. A tomar el sol. Caliéntate un poquito. Ya por todas esas lagartijas que te están esperando. Hasta luego. Mirad lo que hemos encontrado. Una herradurita. Se va a ir viendo encima de un tablón. Vamos a sacarla. Vale, chicos. Mirad. Una herradurita preciosa que vamos a liberar. Venga, preciosa. Aprovechar tu segunda oportunidad de hacerte una herradura. Y se marchó. Enorme. Hasta luego. Bueno, chavales. Parece que hoy es la mañana de la bastarda. Mirad. Otra que está atrapada en este efecto trampa. Y se ha colocado encima de esta caja para que la viéramos y le diéramos una nueva oportunidad. Vamos, a por ella. Vamos a ver cómo se porta. Y si podemos sacarla con el salabre y me ahorro bajar. Que parece que hay algún mamífero muerto. Y esto puede estar a tope de pulgas. La tenemos. Otra bastarda. Vale, chicos. Vamos a decirle adiós. Venga. Mira cómo se va la tía. Hasta luego, preciosa. LaOkay. Ya. Vamos a decirle adiós. Vamos a decirle adiós. Vamos a decirle adiós. Gracias.